¿Qué es lo que se está produciendo en el campo? Estamos muy felices de ponerle rostro a nuestros alimentos en estas dos jornadas de trabajo en la ciudad de Buenos Aires, los agricultores, familiares de todo el país. Para nosotros es un logro muy grande que nosotros podamos estar acá porque queremos que el país sepa lo que se está haciendo. Para que conozca lo que es, lo que se está produciendo en el campo. Sí, le digo que esto era lo que nos faltaba, salir al resto del país para poder hacer ver lo que nosotros hacemos. Poner en marcha, digamos, desde el contenido social de la feria, el contenido productivo, ese compromiso de producir más y mejor, la demostración de que la agricultura familiar también puede tener volumen y puede tener también una forma de producir pareja y de alta calidad. Se incrementó mucho las organizaciones, se hicieron de pequeños grupos, se hizo una organización que se está trabajando por el bien común de todos, luchando para una mejora del sector. En todas las provincias estamos organizados, estamos trabajando muy bien, la organización es algo que al productor le sirve muchísimo. Fue una cosa muy, muy valiosa. Hemos avanzado una barbaridad en la provincia de Santa Fe, de pocos que éramos, somos casi 400 organizaciones. A través de juntarnos y del esfuerzo ese de demostrar que somos una masa crítica muy importante de nuestro país, hemos logrado la Federación de la Agricultura Familiar, lo cual nos permite un marco de trabajo donde antes en los distintos espacios donde se discuten las políticas teníamos voz, pero no teníamos voto. En este momento estamos participando con voz y voto y ya estamos teniendo, digamos, las primeras novedades de decisiones políticas importantes. En la época esta de Cristina y de Néstor hemos tenido un avance fundamental. Nosotros en el campo ahora estamos muy bien, tenemos un monotributo que lo paga el Estado y tenemos un registro de la agricultura familiar que lo tenemos nosotros, que es propio de nosotros, que dice dónde está el productor, en qué parte está y qué es lo que está haciendo. Nosotros estamos muy bien contenidos en ese sentido. Como por ejemplo en las distintas universidades, que es muy difícil cambiar la currícula de una universidad, pero la universidad no es un espacio menos importante. Ejecuta políticas del Estado y la formación de los profesionales que tenemos trasciende a los territorios o no trasciende. En tanto y en cuanto no estábamos incluidos, no podíamos, digamos, realizar un trabajo de desarrollo y de visibilización hacia la agricultura familiar. Hoy lo tenemos porque la universidad asume a la agricultura familiar dentro de la currícula, ampliándola y asumiendo la agricultura familiar como materia también de estudios, tanto en humanística como de ciencias duras. Sí, la verdad que estamos mejor en cuanto a este tipo de oportunidades que nos da la presidenta y para poder venir acá, ¿no es cierto?, por supuesto con agricultura familiar, con una asociación de miranda productivo, en donde podemos trabajar en conjunto, ¿no? Sí, para nosotros sí, porque fue, en primer lugar es el compañerismo, porque todos trabajamos en bien de todos, todos nos ayudamos tanto en las capacitaciones como vamos transformando la realidad. Es haber logrado esa decisión política de nuestro Estado Nacional de hacernos partícipes, digamos, de que nos conozcan y nos reconozcan los ciudadanos que están concentrados en una gran ciudad como es la ciudad de Buenos Aires. Un espacio que, bueno, nosotros merecidamente lo tenemos ganado, pero que el Estado te dé el espacio es fundamental también. No, nosotros fue algo muy, muy valioso, para el sector fue muy valioso porque nos hacen sentir más fuertes, que realmente podemos y valemos. Gracias a ustedes por hacernos esta nota y, bueno, los espero que vayan a Chilecito a conocer lo que es la naturaleza.